Nosotros vamos a dejar todas estas catástrofes para contarles cosas divertidas, cosas que están ocurriendo aquí en Medina del Campo, como por ejemplo lo prometido de deuda. Yo ayer les dije que hoy a las 9 de la noche les iba a mostrar en exclusiva y por primicia el himno de la gimnástica mediense. Escuchen ustedes. ¡Gracias! 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 ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Bien. Pues a partir de ahora va a sonar los domingos cuando salte al terreno de juego el equipo de Medina, la gimnástica mediense. Todo eso lo han presentado esta mañana en rueda de prensa. Vamos a ver en primer lugar al presidente de la gimnástica mediense, Bernardino Fernández, presentar el himno. Vamos a empezar presentando el himno de la gimnástica mediense ante los medios de comunicación de aquí de Medina del Campo, aunque faltan algunos, pero bueno, suponiendo que estemos todos aquí presentes, están aquí el conjunto que ha dado la música a este himno, está conmigo también Santi Cabezas, que es uno de los que ha cantado el himno de la gimnástica mediense y ha sido uno de los promotores que han estado presentes dentro del club gimnástica mediense y por tanto me siento agradecido de todos ellos como presidente de la gimnástica mediense y les doy las gracias más efusivas porque han dado tanto la música como la letra. La letra la he puesto yo, pero bueno, eso quiere decir que nos sentimos muy orgullosos la gimnástica mediense por el acto que han tenido estos jóvenes que han dado la música a nuestro club. La letra dice así, gimnástica mediense, sacrificio, trabajo y pasión, nobleza, esfuerzo, principios, atributos del vencedor. Rojo y blanco son tus colores que con orgullo viste el jugador, animando tus seguidores el equipo triunfador. Mediense, mediense, sal al campo a jugar, mediense, mediense, tu rival temblará. Mediense, mediense, sal al campo a jugar, mediense, mediense, la victoria obtendrás. Gritan las multitudes, de pie toda la gente está, el público contiene el aliento, tu gloria va a llegar, tus hinchas en el estadio, apoyándote con gran devoción, enloquecen en el momento con su equipo campeón. Mediense, mediense, sal al campo a jugar, mediense, mediense, tu rival temblará. Mediense, mediense, sal al campo a jugar, mediense, mediense, la victoria obtendrás. Mediense, mediense, mediense. Mediense, mediense, la victoria obtendrás. Mediense, la victoria obtendrás.